Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de información que cubren la Comisión Permanente. Yo he anunciado desde hace tiempo mi intención de ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Sin embargo, lo que voy a tratar el día de hoy no tiene que ver en sentido estricto con mi legítima aspiración de ser el relevo del compañero presidente, sino tiene que ver con las condiciones en que nuestro movimiento Morena, Peta y Verde va rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El Consejo Editorial que presido está por publicar un libro extraordinario que se llama Memorias de Adriano de Margarita Yorzenar, donde el emperador romano más importante que tuvo el imperio, valga la redundancia, a los 60 años, ve la cercanía de su muerte y está pensando en su relevo. Está tomando valoraciones en el siglo II después de Cristo de quién debe sucederlo. Así es que no viene de Porfirio Díaz la tentación de imponer a quien te va a suceder. Viene de lejos y viene de atrás. En México, por cierto, es impreciso que Porfirio Díaz haya querido determinar quién lo supliera. Por cierto, solo en el primer periodo después de que dejó la presidencia, en 1980, su compadre Manuel González fue designado candidato a la presidencia. Pero después, Porfirio Díaz no se arriesgó más y se religió hasta que una revolución lo tiró. El primer presidente de la revolución, Venustiano Carranza, quiso imponer al ingeniero Bonillas y pagó con su vida la pretensión en este sentido. Obregón tuvo éxito al imponer a Plutarco Elías Calles, pero generó una guerra civil donde de la huerta tuvo que salir del país. Felipe Carrillo Puerto murió y muchos grandes generales perdieron la vida en esta guerra fratricida. Y después Obregón pagó con su vida haber impuesto a Plutarco Elías Calles, pues Plutarco Elías Calles cumplió formalmente el entregarle la presidencia nuevamente a Obregón, pero las versiones son de que fue quien estuvo detrás del asesinato de Álvaro Obregón. También Calles es el único presidente que ha tenido el éxito de imponer tres presidencias consecutivas, manteniéndose él en el poder con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y creo que desde el general Cárdenas, todos los expresidentes del PRI se deben haber arrepentido de sus determinaciones. Nosotros, junto al compañero presidente López Obrador, hemos luchado contra ese sistema, vertical, autoritario, impositivo. Compañero presidente, ha abierto una avenida enorme en el proceso de democratización y no hay duda que un perfil como el mío no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura y a la presidencia sin la enorme contribución del compañero presidente López Obrador. Y sin embargo, no quiero dejar de señalar que Marcelo Ebrard, por ejemplo, pide piso parejo. Creo que es una ingenuidad. No hay ninguna posibilidad de que haya piso parejo y eso es natural. Quien está en una secretaría de Estado, quien está al frente de un gobierno de Estado, tiene una situación privilegiada, a diferencia mía, por ejemplo, que tengo una diputación federal. Pero yo tengo una ventaja en el uso de la tribuna comparado con algún político que no tengo un cargo en este momento. Entonces, pedir piso parejo es una situación de imposibilidad real, hasta legítima, diría yo. Pero lo que sí se puede pedir, lo que sí se puede exigir, es que no reproduzcamos el sistema político de simulación que combatimos durante décadas. Lo que sí podemos exigir es que no se haga todo por imponer una candidatura planteando que el proceso lo decidirá el pueblo. Ya bastante complejo es que no se elija por voto directo y secreto en elección primaria el relevo del compañero presidente López Obrador. Yo creo que sería el mejor mecanismo, pero también reconozco que no hay condiciones y que de cualquier manera el uso de los aparatos podría pasarte por encima aún en una elección primaria. Yo acepto que sea una encuesta la que defina y aceptaré el resultado como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria política cada vez que se ha utilizado este mecanismo para decidir candidaturas. En 2012 yo quise ser jefe de gobierno, se dijo que Mancera había ganado, yo respeté la decisión. En 2018 yo fui elegido precandidato al Senado por el Consejo de Morena, junto con Martí Batres y Bernardo Batis, y asumí la decisión que no me favoreció y hacia el 2024 yo creo que les ganaré la designación. Creo que están subestimando al pueblo, creo que abajo las condiciones son muy positivas, pero sea cual sea el resultado yo asumiré el mismo. Pero creo que estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar, ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quién le gustaría a él que encabezara la candidatura y que llegara a la presidencia, porque no tengo duda que la vamos a ganar en 2024 en su movimiento Morena, Peta y Verde. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer a esa persona, la ha llevado para todos lados, mostrando su preferencia. Es un ser humano, es legítimo que él tenga inclinación o simpatía mayor hacia algún compañero o compañera. Pero lo que acaba de hacer el día primero que celebramos cuatro años del triunfo de nuestro movimiento y la inauguración importantísima de la refinería, como popularmente se conoce de dos bocas, oficialmente Olmeca, es totalmente incorrecto. Tengo aquí en mi poder la invitación para acudir a la refinería, a la inauguración de la refinería. Está firmado por la compañera secretaria de Energía, Rocío Nali. Y luego nos desinvitaron, cancelaron estas invitaciones, se decidió que Presidencia era quien tomaba el evento y decidiría a quién invitar. Mi nombre se mantuvo por la propia Secretaría de Energía para que yo acudiera, soy secretario de la Comisión de Energía, he hecho una destacadísima, perdón que yo lo diga, la defensa de la política energética de nuestro gobierno nacionalista y soberana. Estuve unos días antes en la refinería de Dos Bocas, donde Rocío Nali reiteró la invitación a esta inauguración y el propio compañero presidente había dicho que estábamos invitados los legisladores y legisladores del movimiento. ¿Cuál es la razón para que Presidencia retirara la invitación a mi persona, que es un acto que no voy a calificar, que simplemente lo expongo, que simplemente lo doy a conocer? Pues mi legítima aspiración. Y el compañero presidente no puede, no debe reproducir conductas de las que él fue víctima, de exclusión, de atropello, de intentos por cerrarle el camino para llegar a la Presidencia de la República. Bueno, fue víctima de un fraude monstruoso en 2006, fue víctima de un segundo proceso electoral irregular, por decirlo suave, en 2012. Gracias al respaldo popular, pudimos salir adelante en 2018. Así es que yo no planteo piso parejo. Lo que yo digo es sáquense las manos del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024. Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que aspiro legítimamente a encabezar, a banderar el movimiento. No soy ningún ingenuo, sé de las dificultades que ese proceso implica, pero me parece que a no mentir, a no robar, a no traicionar, debemos sumar dos principios más. No claudicar y no simular. Yo cierro, bueno, quiero hacer un comentario adicional a riesgo de que ahí se pueda desviar lo que estoy planteando, pero me parece importante, casi para terminar, planteo que le voy a hacer caso al consejo de un gran político, de un hombre excepcional, de un patriota con una trayectoria espléndida, que en una reunión con diputadas y diputados nos dijo, ustedes van, ustedes siguen, a ustedes les toca, el relevo debe realizarse y si alguien quiere hacerlos a un lado no se dejen, pero eso sí, si el pueblo no los quiere no sean necios, ese consejo no lo dio el compañero presidente López Obrador y yo lo voy a aplicar a pie juntillas, no me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración y si el pueblo no me quiere pues no seré candidato, eso está muy claro. Finalizo con un tema adicional, hace este fin de semana el obispo de Cuernavaca majaderamente desvirtúa la posición de nuestra política en seguridad pública, vuelve a decir que abrazos y no balazos es casi hasta complicidad, cuando los abrazos son para la población, ¿qué quiere el obispo? de Cuernavaca que matemos a jóvenes tirados en el piso 22 como en Tlatlaya que se les acusó de narcos sin juicio alguno y fueron ejecutados a sangre fría o quiere que matemos a niñas y niñas incluidos como en Tanuato, Michoacán, 41 o nos exige que asesinemos a 20 personas como en Apatzingán tirados en el piso un padre, una madre con sus dos hijos mujer y hombre a un lado de su camioneta o como en Caleras Agatecas que mataron a siete jóvenes dos mujeres una de ellas menor de edad una de ellas dejando a dos niños huérfanos de tres y un año o que asesinemos a estudiantes del TEC de Monterrey haciéndolos pasar por narcos y que digamos que iban armados hasta los dientes o que asesinemos a civiles en retenes militares menores incluidos y les llamemos daños colaterales o que seamos hipócritas y nos salimos al chapo y luego bañemos en sangre el país como lo hizo el gobierno usurpador de Calderón eso es lo que nos pide el obispo de Cuernavaca yo creo que el obispo de Cuernavaca si fuéramos majaderos le podríamos decir que le pida a su Dios justicia porque él mete sus creencias personales en la actividad política y el Estado laico por cierto un llamado también al compañero presidente que admira Juárez se asume juarista y se violenta el Estado laico con cada invocación religiosa el obispo de Cuernavaca haría bien en atender a su grey y a sus sacerdotes para resolver el 6% de sacerdotes pederastas que hay en su demarcación y en todo el país y haría bien en informarnos que ha hecho para combatir este cáncer terrible que es la pederastia en México sería bueno que el obispo de Cuernavaca nos dijera que ha hecho para desaparecer el celibato esa institución medieval que genera conductas sexuales aberrantes dentro de la iglesia católica no sólo la pederastia sino que los sacerdotes tengan hijas hijos y les digan sobrinas y no los reconozcan en una situación verdaderamente infame sólo por los intereses económicos de la iglesia así es que reitero y aprovecho para cerrar mi intervención y responder alguna pregunta si lo hubiese que mi posición no variará seguiré respaldando con todo al compañero presidente López Obrador y a nuestro gobierno hasta el último segundo de su mandato seguiré firme en la defensa de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y a su líder que es el compañero presidente López Obrador la derecha no nos puede ganar porque tenemos los dos liderazgos más importantes compañero presidente que es un hombre excepcional un patriota un político fuera de serie y un ser humano también y el pueblo de México que es el líder más importante que tiene el país en pie de lucha politizado echado para adelante y por eso no nos van a ganar y por eso la arrogancia y la verticalidad esa tentación autoritaria anda rondando entonces hay ya propaganda de aspirantes por todo el país es el aparato de los gobiernos municipales y estatales en algún caso y eso eso lo combatimos eso no lo vamos no lo debemos reproducir al interior del movimiento eso es lo que quería compartir con ustedes compañeras y compañeros de los medios de comunicación le va a leer la licenciada Guerrero una pregunta que llegó vía redes sociales con mucho gusto de Antonio López del Universal con mucho gusto muy buenos días a todas y a todos es la pregunta del reportero del Universal que dice así diputado Monreal denunció exclusión de Morena tras la aparición de las llamadas corcholatas en actos públicos de ese partido usted dará lo propio no como aspirante a la candidatura presidencial exigirá a Mario Delgado que se le incluya en estos actos gracias bueno primero no no haré ninguna denuncia porque yo no veo actos anticipados de campaña Monreal una vez que participó en Torrón ya no digo que él participaba también en actos anticipados de campaña y yo creo que Morena pues puede hacer los actos que considere convenientes me parece importante en el proceso de unidad el movimiento que ya Morena haya incluido a Monreal y me parece que debe haber un segundo momento pronto donde estemos Morena PT y Verde y el PT ya decidió yo lo comento que en su momento yo seré la propuesta para la encuesta para la Pehovski le digo yo rumbo a la presidencia que supongo que hará tres Morena uno el PT y uno el Verde entonces yo no estoy pidiendo que me inviten a ningún lugar yo creo que es un error ser sectario yo creo que es un error ser excluyente yo creo que es un error querer decir que alguien no existe cuando evidentemente existe y tiene un respaldo popular muy fuerte abajo las cosas van muy bien para mi persona yo estoy optimista francamente creo que les voy a ganar lo que aquí estoy diciendo no es voy a demandar voy a no, no, no lo que estoy diciendo es compañero presidente con todo cariño y respeto no se meta no es el papel del líder de la patria no es el papel de quien está en la presidencia de la república no es el papel de quien sufrió todo tipo de atropellos en su camino rumbo a la presidencia de la república se lo pido de todo corazón con toda lealtad con toda franqueza como es la relación entre hombres y mujeres libres no puede ser de otra manera sería todo diputado gracias pues muchísimas gracias por su atención gracias